Hola, soy Elena y... Hola, soy Coro. Y vamos a hacer un teatro sobre Blanca Nieves. Esta es la madrastra. Y este es el príncipe. Este es el enanito. Que además... Que además es el narrador. Y esta es Blanca Nieves. Esperamos que os guste. En un país lejano vivía una bella princesa llamada Blanca Nieves. La reina, su madrastra, era muy venidosa. La madrastra preguntaba cada día a ese espejo mágico. Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de este reino? Tú. Oh, reina, eres la más hermosa, respondió el espíritu. Pasaron los años y un buen día, el espejo mágico contestó. La princesa Blanca Nieves es la más hermosa. Entonces la reina de él, llena de ira y envidia, ordenó a un cazador. Llévala al bosque, mátala y tréame su corazón. Pero el cazador sintió pena de ella y la dejó huir. Para engañar a la reina, le presentó el corazón de un jabalí. Blanca Nieves corrió asustada y perdida por el bosque. Al amanecer, encontró una casita y se dirigió a ella. La puerta estaba abierta y dentro había una pequeña mesa con siete sillitas. Y sobre la mesa, siete platitos y siete cubiertos diminutos. Comió y subió al dormitorio, donde había siete pequeñas camas. Se echó sobre ella y se quedó profundamente dormida. Cuando llegaron los dueños de la casa, se quedaron asombradas a encontrarla allí. ¿Qué haces tú aquí? Yo soy Blanca Nieves y vengo a acobijarme en esta casita si vosotros me dejáis. Sí, pero ¿qué te ocurre? ¿Por qué vienes aquí? Porque mi madrastra no me quiere en el castillo y yo ya no tengo dónde ir. Vale, te dejamos que te quedes. Mientras, en palacio, la reina vuelve a cantar a su espejo. ¿Quién está? Espejito, espejito, ¿quién es ahora la más hermosa? Sigue siendo Blanca Nieves, que vive en el bosque. ¿Cómo puede ser Blanca Nieves, si Blanca Nieves está muerta? La madrastra se disfrazó de anciana y fue a la casita del bosque. Blanca Nieves estaba sola. La malvada reina le ofreció una manzana. Señorita, ¿quiere esta manzana? Es de los jardines de mi casa. Y en cuanto la murió, cayó sin sentido. Al volver a los jardines de la mina, encontraron a Blanca Nieves en el suelo, pálida y quieta, como muerta. Resolados por la pérdida de su querido Blanca Nieves, pusieron su cuerpo en una caja de cristal. Y mientras la llevaban a enterrar, escucharon acercarse a un caballo. Era un príncipe. Calvera Blanca Nieves se enamoró de ella. Oh, ¿qué le pasa a esta bella dama? La madrastra le dio una manzana envenenada, porque ella quería ser la más hermosa. Y sin embargo, era Blanca Nieves. Entonces la mató. ¿Qué podemos hacer? Pues no lo sé. La besó y la joven revivió ante la sorpresa y alegría de los presentes. Al poco sé qué hacer y fueron muy felices. Y colorín colorado, el teatro ha acabado. Esperamos que haya mutado. Pilforado, el teatro ha acabado. Y colorín colorado. ¡Gracias!